Lo que tenemos que decir a la población es que se atienda por un médico cirujano que tenga un registro CMP, un registro de colegiatura, que es el número CMP. Es el código del colegio médico. Es el código del colegio médico, lo cual lo habilita para que pueda ejercer la carrera de medicina, la profesión de medicina humana en todo el país. Justamente, ahorita mismo hay una situación en la cual profesionales de la salud que no son médicos y otras personas que ni siquiera han estudiado una profesión de salud, pues ejercen el ejercicio ilegal de la medicina. Y eso lo vemos comúnmente y cotidianamente, sobre todo en las personas que quizás no tengan la posibilidad económica de irse a una clínica, de irse a un hospital donde puedan tener la certeza de tener una atención médica por un médico cirujano. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que en un lugar, un centro de salud, en la periferia, puede haber ecografías que lo realicen, por ejemplo, otros profesionales no médicos, como las famosas obstetricas. Las licenciadas en obstetricia a veces se realizan ecografías abdominales, diagnósticos, los cuales no están habilitadas profesionalmente. Y justamente ahorita mismo hay una especie de lucha el miércoles, siete van a ir al Congreso tanto obstetras como médicos, por este proyecto de ley de segundo tapia, en la cual prácticamente nos ha enfrentado. Y lo cual hay que decirle claramente a la población y también a nuestras colegas obstetricas, que son unas compañeras bastante fundamentales en el equipo de salud, que no es una versión, una confrontación directamente contra ellas, contra las profesionales, que son nuestras compañeras. Si no, básicamente es contra el ejercicio ilegal de la medicina. ¿Ustedes no están apoyando esta medida, este proyecto de ley del colegio de segundo tapia? No, definitivamente sí. ¿Ah, sí lo están apoyando? Sí, estamos apoyando al proyecto de ley de segundo tapia y el proyecto de ley que tiene el colegio médico. Tenía dos proyectos de ley donde reconocen la importancia de una autoridad nacional que defina las competencias profesionales de todos los profesionales de la salud. Y además, donde se reconozca también al médico cirujano como profesión médica, porque evidentemente la profesión médica tiene que ser ejercida por el médico cirujano. Y por otra persona, este, que no sea, pues, médico cirujano es, es prácticamente confundir a la población. Muy bien, doctora Suíl, que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con él. Ya están advertidos entonces, ¿ah? Le hemos lanzado la advertencia a Freddy. Fíjese del código del colegio médico. Eso es una, una buena manera de identificar al especialista de la salud que lo va a atender.